Para dar vida con un sueño que cumplir Hoy han logrado colocar su nombre en la vida de todos Desde San Estreban a Tatauca, Oaxaca, México Los herederos de la música mixteca Estos son los juniors, oiga Juniors de la Sierra Bajaqueña Por favor, yo he más bello Que bonitos ojos, tres de plaza, se déjenme en el sueño Se fue de cartas, de mano y tres años Diré por las señas, tres de contesta fe Juniors de la Sierra Bajaqueña Estos son los juniors, oiga ¡Échate! ¡Con su espejo inigualable! ¡Fusionando tierra mixteca y tierra caliente! ¡Sale! ¡Juniors de la Sierra Oaxacaña! Los más grandes éxitos de chilenos de Sierra Mixteca Los más grandes éxitos de chilenos de tierra mixteca ¡Están frente a ti para impactarte con el talentazo que traen en las venas! ¡Ellos son Juniors de la Sierra Oaxaqueña! ¡Esto a ti me estuve escuchando todo mi cuerpo! ¡Te fallo sobre el tiempo y el tiempo! ¡Unazca me a la flor! ¡Esto a ti me da dolor, no se alimentarás! ¡Ellos de la Sierra Oaxaqueña! ¡Esto no te falta ser feliz! ¡Es algo que me muere hasta el corazón! ¡Ellos son Juniors de la Sierra Oaxaqueña! ¡Ellos son Juniors de la Sierra Oaxaqueña! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos listos! ¡Abre tu mente! ¡Y deja fluir el impacto de las notas musicales! ¡Ellos son Juniors de la Sierra Oaxaqueña! ¡Ellos son Juniors de la Sierra Oaxaqueña! ¡Ellos son Juniors de la Sierra Oaxaqueña! ¡Qué linda está aquí, el que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y la cena plena El día que yo naciste, nacieron todas nueve En la pila del bautismo cantaron los ruidos Ya me amaneciendo, ya la luz me anvió Levantaste mi mañana, mira que me amaneció Fuente los aplausos Felicidades, pero buena Mario de Jesús Martínez y a la serie del grande Señoras y señores, con esto damos inicio Vamos a bailar, todo el mundo a la pista Hombre con hombre, mujer con mujer Y vamos a bailar Arriba la sabana, compadre, sí señor Lamentable eléctricos Lamentable eléctricos Pañuelas y señores Lamentable eléctricos ¡Gracias! 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 Los abuelos son buenos queridos, señoras y señores, nos vamos muy a vagabordes, un saludazo muy especial a unos padrinos que gracias a ellos estamos aquí presentes, trabajando con ustedes, en compañía de los invitados los demás padrinos y a los novios voy a dar un saludo allá con los padrinos del grupo señor Jerónimo Martínez de Jesús y la señora Teresa Martínez González fuertes los aplausos eso es bueno hola pues vamos a decir saludita de la buena allá con la cervecita allá con la superior hola pues si ya estamos listos vamos a ver si se suena acepta la dice y con estos malos vamos a decir y ya está para la secuencia ya está vuelve a ser y ya está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buen trinco, mi señor! ¡Arriba las manos! ¡La gente que está orgullosa de su tierra! ¡Arriba las manos! ¡Sol! ¡Sí! 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 ¡Llevamos a los tres de la ciudad de Venezuela! ¡Los amigos de siempre! ¡Los chullos de la Sierra Bicel! ¡Que todos seamos nuevos, Gonzalo! ¡Los amigos de siempre! ¡Los chullos de la Sierra Bicel! ¡Los chullos de la Sierra Bicel! ¡Los chullos de la Sierra Bicel! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo! 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 Esa es la vida, es la riqueza, es la pobreza, y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza, de no quitar los caballos, cuando es mi parte de alianza. Es el mar de mí, es nuestro nombre, es el mar de mí, es el mar de mí, para nosotros enamorarnos. Es el mar de mí, es nuestro nombre, es el mar de mí, es el mar de mí, para nosotros enamorarnos. ¡Y eso! ¡Qué choral! ¡Buenos avanzos! 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 Sistemas de diversión. ¡Gracias! 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 Y ya te arrepente, te pierdes conmigo, y de amor te quedó, ya te arrepente, te pierdes conmigo, y de amor te quedó. Te arrepente, te pierdes conmigo, y de amor te quedó, ya te arrepente, te pierdes conmigo, y de amor te fui yo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Voy a meter la leña, compadre. ¡Sale! ¡Vamos! Vamos a seguir bailando sin dudar. Los invitamos todos a la pista, recuerden que estamos de fiesta, todos los que se les está pasando bien, se les vamos a recordar que hay en ese año, estamos de fiesta, dice. Y vamos a bailar, mira. Y vamos a bailar, mira. Para seguir bailando, esperando el compañero, para seguir bailando.